¡Aprendo en casa! Esta semana continuamos trabajando el bloque Flujo de ingresos del lienzo del modelo de negocios Lean Canvas en la parte relacionada a la fijación de precios y luego formularemos la hipótesis que corresponde a este bloque. A ver, chicas y chicos, estuve revisando videos en YouTube y encontré un cuento muy hermoso llamado El País de las Cucharas Largas, del libro Recuentos para Damián, cuyo autor es Jorge Bucay. Este relato se encuentra en su cuenta de YouTube. Él es un escritor y terapeuta argentino conocido por sus libros de autoayuda y superación. Es uno de los autores más vendidos de España y América Latina. Les cuento de qué va la historia para reflexionar un poco. Así que atentos y atentas. Había cierta vez una persona que había tenido en vida una vida ejemplar, por lo que al morir San Pedro le dio dos opciones donde pasar la eternidad. Le dijo Buen día, amigo. Tú escoge dónde quieres ir. Es la opción que se te da por tu buen comportamiento en la tierra. Te voy a mostrar los lugares. Pasa por acá. Y le mostró un hermoso lugar donde había una mesa enorme con los manjares más exquisitos que uno se puede imaginar. Alrededor de la mesa estaban sentadas muchas personas cómodamente con unos cucharones enormes, larguísimos, pero que cada vez que cogían las porciones de comida que querían comer, al llevarlas a la boca no podían comer, porque los cucharones eran demasiado largos y no había modo de hacerlo. Intentaban y era igual, se derramaba la comida y no podían comer los manjares. Vio rostros hambrientos, apenados y angustiados por la impotencia de tener tan cerca la comida, pero no poder disfrutarla. Bueno, le dijo San Pedro, ahora te voy a llevar a visitar el otro lugar y al final tú decidirás dónde pasar la eternidad. Llegaron al lugar, miró y vio lo mismo. Una enorme mesa, los mismos manjares exquisitos del lugar anterior, también personas alrededor de la mesa y también los larguísimos cucharones. Pero todos con rostros satisfechos, felices y contentos. El amigo se sorprendió y no pudo detenerse y le preguntó a San Pedro, ¿qué pasó acá si todo es igual? San Pedro le dijo, solo observa y luego tú decides dónde pasarás la eternidad. El amigo puso más atención y observó que cada vez que alguien quería comer algo de los ricos manjares, no usaba su cucharón. Le pedía al compañero del frente que lo alimente con su cucharón y viceversa. Ah, aquí me quedo, dijo el amigo. Aquí todos conforman un equipo y para alimentarse actúan cooperativamente. Me quedo aquí. Chicas y chicos, en la tierra en donde vivimos, igualmente o más, necesitamos trabajar en equipo. Esto es clave para que una organización tenga éxito y sobreviva con el tiempo. Es clave para que el equipo que te acompaña en tu proyecto pueda tener éxito en los proyectos que emprendas. Aprendamos de los mejores. Te voy a leer unas frases relacionadas con el trabajo en equipo de personajes famosos por el éxito que han logrado trabajando en equipo. Ahí va. El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Michael Jordan Yo hago lo que tú no puedes y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Madre Teresa de Calcuta No preguntes qué puede hacer por ti el equipo. Pregunta qué puedes hacer tú por él. Irving Magic Johnson Jr. Son tres las cosas que le diría a un equipo para ayudarlo a mantenerse unido. Cuando algo resulta mal, yo lo hice. Cuando algo resulta más o menos bien, nosotros lo hicimos. Cuando algo resulta realmente bien, ustedes lo hicieron. Paul Burr Bryant Los individuos marcan goles, pero los equipos ganan partidos. Zig Ziglar Las fortalezas están en nuestras diferencias, no en nuestras similitudes. Stephen Covey Los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de cada individuo. Vince Lombardi Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos es el progreso. Trabajar juntos es el éxito. Henry Ford Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Ray Kroc Los cinco dedos separados son cinco unidades independientes. Ciérralos y el puño multiplica la fuerza. Esta es la organización. James Cash Penney Recuerda que debemos quedarnos en casa porque la salud es lo primero. Bueno, familia, nos quedaremos en casa. ¿Por qué? Porque la gente se sigue contagiando. Es mejor quedarnos acá hasta que pase todo esto. Estamos tomando una medida de precaución porque la salud es lo primero. Sin salud no somos nada, hijita. Nada de cines, nada de ir al estadio para ver fútbol. Tampoco colegios. Así es, Bebita. Sin salud no hay nada. Infórmate más en www.gob.pe slash coronavirus. El programa de hoy se llama Mi modelo de negocios Lean Canvas, parte 7. Para los que recién se incorporan, este es un programa para las chicas y chicos del primero y segundo de secundaria del país del área de educación para el trabajo. Chicas y chicos, voy a transmitirles una noticia que fue publicada y transmitida en varios medios de comunicación. Les cuento que el Ministerio de la Producción promueve digitalizar 100.000 micro y pequeñas empresas, incentivando la migración de la compra tradicional a la compra por Internet. En este sentido, anunció el lanzamiento de 9 plataformas digitales que participarán del Kit Digital 2.0 del Programa Nacional Tu Empresa, para lo cual, mediante el acuerdo suscrito entre el Programa Nacional Tu Empresa y plataformas como Facebook, Mercado Libre, Lumingo, Newbies, Kulki, Mitienda.p, Claro, Walli, Yape, Beam, Capese y Mercado Pago, las micro y pequeñas empresas accederán a herramientas digitales para la gestión de sus negocios. A través del Kit Digital 2.0, se brindará una oferta multiproveedor de Marketplace, pasarelas de pago y tiendas virtuales, donde se brindarán tarifas preferenciales a las micro y pequeñas empresas participantes en Perú Imparable, con solo registrarse dentro de la plataforma. Gracias a estos beneficios, los microempresarios tienen la oportunidad de integrarse al comercio digital. Imagina que tu emprendimiento sea digital. Esta es una oportunidad para los microempresarios que en muchos casos pueden ser tus padres o familiares cercanos, incluso tú mismo. El emprendedor o la emprendedora ve oportunidades donde otros solo ven crisis. Para los que recién se incorporan, este es un programa para las chicas y chicos del primero y segundo de secundaria del país, del área de educación para el trabajo. ¿Qué haremos? En este programa comprenderás las alternativas de fijación de precios para el producto o servicio de tu proyecto de emprendimiento en el canal físico, y luego cerraremos este bloque con la formulación de la hipótesis del bloque flujo de ingresos. También realizarás dos actividades. En la primera actividad, en el marco del bloque flujo de ingresos, comprenderás las alternativas que existen para la fijación de precios de los productos o servicios, y en la segunda actividad tendrás un reto que será el de formular las hipótesis del bloque flujo de ingresos. Comenzamos con la actividad. Comprendemos la fijación de precios. Atenta por favor, atento. Acomódate en el espacio de tu casa asignado para realizar con tranquilidad tus actividades. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los útiles que utilizarás. ¿Listas y listos? ¡Muy bien! ¡Nos informamos! Cuando compras algún artículo en la tienda, lo has hecho para satisfacer alguna necesidad tuya con un producto o servicio, para lo cual has valorado el producto que ofrece la tienda. La sola acción de comprar que has efectuado ha mostrado que tu nivel de satisfacción y bienestar supera al precio que has pagado. Por ejemplo, al comprar un helado, sientes que lo pagado no es tan valioso como lo que has obtenido al comprar el helado, que es la satisfacción de comer y saborear un helado. Precio del helado te ha parecido un valor importante, pero menos es importante que la satisfacción que obtienes al comer el helado. Por otro lado, si por ejemplo, te pidieran el doble del precio de lo que pagas habitualmente por el helado, es posible que no lo compres. Y si te piden un precio demasiado bajo, es posible que tampoco lo compres por el temor de que al estar muy barato pueda ser que no tenga la calidad conocida y la calidad que esperas. Entonces surge la necesidad de responder las siguientes preguntas. ¿Lo vendo caro? ¿Lo vendo barato? ¿Cómo debo de hacer para poner el precio a mis productos o servicios? Parece complicado, ¿no? No te preocupes. Justamente en este programa te daremos algunos consejos para fijar bien los precios de los productos o servicios de tu proyecto. Existen comúnmente diferentes formas de establecer los precios. Vamos a ver si son los más convenientes. Son los siguientes. 1. Puedes poner el precio en relación a lo que te ha costado producirlo. Calculas cuánto te costó producirlo y le añades un margen de beneficio. El principal problema de esta forma de poner el precio es que no tienes en cuenta tu segmento de clientes. La demanda del producto que existe por parte de los clientes. Los productos similares a los tuyos que ahora se consumen. Las posibilidades económicas de pagar ese precio que has fijado por parte del segmento de clientes. No es el camino más adecuado para poner un precio. ¿Qué dicen ustedes, chicas y chicos de secundaria del Perú? ¿Será una buena forma de poner los precios a tus productos? Hasta acá los escucho. ¡No! 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 Efectivamente, no es la forma de poner los precios. Tienes que tener en cuenta otros factores como los que acabamos de mencionar. Bien, seguimos. 2. Puedes establecer el precio según el precio que ha puesto la competencia. Consiste en aplicar un porcentaje menor que el precio de la competencia. El problema de esta forma es que terminas tal vez quebrando, porque la competencia puede igualmente bajar sus precios. Ten en cuenta de que tus competidores ya tienen un sector de personas que son sus clientes y tú no tienes todavía clientes habituales. Y que el precio bajo que cobras podría volver insostenible tu negocio por no cubrir los gastos de funcionamiento de tu negocio. La otra posibilidad es que pongas un precio mayor que la competencia. Podría ser mejor. Siempre los clientes asocian calidad con precio. Caro, buena calidad. Barato, mala calidad. Sin embargo, ¿podrán pagar las personas del segmento objetivo al cual quieres llegar? ¿Tiene tu producto una diferenciación notable con los productos de la competencia que te permiten poner un precio mayor? ¿Qué dicen ustedes, chicas y chicos de secundaria del Perú? ¿Será una buena forma de poner los precios a tus productos? Bueno, hasta acá escucho que dicen... ¡No! Efectivamente, no es la forma de poner los precios. Tienes que tener en cuenta otros factores como los que ya mencionamos. Siempre debes tener en cuenta lo siguiente. No compitas solo por el precio. Puedes terminar quebrado. 3. ¿Puedes poner el precio que consideres porque eres un producto único que no tienes competidores? Felicidades. Estarías creando un nuevo mercado. A primera vista, un nuevo mercado tiene un gran atractivo. ¿Qué podría ser mejor que un mercado sin competencia? Sin competencia significa que el precio no es un problema. Parecería que puedes poner los precios más altos que puedas. Sin embargo, la realidad no funciona así. Tienes que tener en cuenta lo que el mercado puede soportar pagar. Pero... ¡Muy bien! Has escogido el mejor camino. Diferenciarte por la innovación. La creatividad es el mejor camino para que puedas mejorar tus precios. Chicas y chicos, ¿qué les parece? En realidad, este es un mejor camino para la fijación de precios. Pero tu producto debe ser innovador. Seguimos. 4. Otra forma más de fijar el precio es de acuerdo con lo que el segmento de mercado puede pagar. Consiste en tener en cuenta la capacidad de pago del segmento al cual te diriges. Desde el inicio, debes de saber que tienes un mercado objetivo al que quieres llegar. Y debes de saber cuál es su capacidad de pago, además del precio de la competencia en ese segmento de clientes. Pero, ¿está de acuerdo con tus costos de producción? Como ves, existen varios factores que debes tener en cuenta para poner el precio. Pero como habrás notado, todos deben de estar relacionados. No basta definir el precio solo teniendo en cuenta un aspecto. Por tanto, una buena forma o un buen modelo de fijación de precios debe tener en cuenta lo siguiente. Los costos de elaboración del producto. El valor que tu producto ofrece para los clientes en innovación. Los precios de la competencia. Y el precio máximo que podría pagar el segmento de clientes objetivo. Para los que recién se incorporan, este es un programa para las chicas y chicos del primero y segundo de secundaria del país del área de educación para el trabajo. Ahora les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo vas a poner precio a tu producto de tu proyecto de emprendimiento? ¿Cómo vas a ponerle precio al producto de tu proyecto de emprendimiento? Aquí nos llegó un mensaje de Jorge desde Ancash en Huaraz. Buen día profesor. Yo y mis compañeros hemos organizado una mini empresa como parte de nuestro proyecto de emprendimiento con el apoyo de nuestro profesor de educación para el trabajo. Y venimos aplicando todo lo que usted nos aconseja en este programa de Aprendo en Casa. En lo que respecta a la fijación de precios, haremos lo siguiente. Primero, calcular nuestros costos. Nosotros también trabajaremos el tipo de presentación de la miel de abeja, miel mantequilla, lo cual significa aplicar un procedimiento más a la miel, incrementando nuestros costos, pero no será mucho. Segundo, hemos optado por la presentación de un producto innovador como la miel mantequilla o miel cremosa, que ya se produce en Huaraz, pero su producción y consumo no son muy difundidas en el país. También mejoraremos la presentación del envase, abandonando el clásico frasco, lo que nos permitirá mejorar nuestros precios. Tercero, observaremos los precios de la competencia. Es un referente que tendremos en cuenta. No solo los precios de la miel mantequilla o cremosa, sino también el precio de la miel líquida, ya que es un producto que va a competir con el nuestro. Y finalmente, también observaremos qué sectores de la población prefieren este tipo de producto y lo relacionaremos con nuestro segmento de clientes objetivo. De acuerdo a nuestro segmento de clientes objetivo, observaremos también su capacidad de pago. Por tanto, profesor, el precio que pondremos será el resultado de haber tenido en cuenta todos los factores que usted ha mencionado y no solo uno de ellos. ¡Bravo, Jorge! ¡Has estado muy atento! ¡Felicitaciones y adelante! Chicas y chicos, vamos con las preguntas como parte de la actividad de este programa. Primera pregunta. ¿De qué forma le pondrías el precio al producto o servicio de tu proyecto de emprendimiento teniendo en cuenta tu contexto y por qué? Segunda pregunta. ¿Para qué crees que te sirve lo que has aprendido en relación con tu proyecto de emprendimiento y por qué? Ahora, por favor, anota o registra la actividad realizada que luego colocarás en tu portafolio. Estos insumos te ayudarán para realizar la siguiente actividad y las que irás desarrollando en los siguientes encuentros. Y ahora continuamos con la actividad titulada formulamos las hipótesis del bloque flujo de ingresos. Si la hace, sigue adelante, ¡vamos! Ha llegado el momento en que vas a continuar completando las hipótesis de los bloques de tu lienzo del modelo de negocios Lean Canvas de tu proyecto de emprendimiento. Ahora formularás las hipótesis del bloque flujos de ingresos. La formulación de tu hipótesis debe de realizarse de tal manera que se pueda verificar en la realidad, es decir, que permita validar lo que estás suponiendo. Para realizar la experimentación o validación de la hipótesis se debería de plantear también el cómo se podría validar en forma sencilla. Esto es clave para que tus hipótesis no sean planteamientos que en la práctica no se puedan validar. Por ejemplo, si el producto de mi proyecto fuese la miel mantequilla y las fuentes de ingreso complementarias que yo considero serían el polen y la jalea real, mi hipótesis indicaría eso. Pero adicionalmente se debería plantear cómo podría validar la hipótesis que estoy planteando. La formulación sería la siguiente. Mi fuente de ingreso principal es la venta a granel de miel mantequilla. Mi experimento sería poner a la venta como producto principal la miel mantequilla. Las fuentes de ingreso complementarios serían la venta a granel de polen y jalea real. Y el experimento poner a la venta polen y jalea real. Recuerda que el producto principal de tu fuente de ingreso en este ejemplo es la miel mantequilla, y que las fuentes de ingreso complementarias serían el polen y la jalea real. Sin embargo, en la validación podría ser que eso no sea verdad, que la demanda más bien vaya por el propóleo, lo que sería un dato muy valioso. Habría que descartar el polen y la jalea real y más bien incorporar el propóleo. Para la formulación de tus hipótesis debes de responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es mi fuente principal de ingresos? ¿Cuál es la prueba más sencilla que se puede ejecutar para confirmar mi hipótesis? ¿Cuáles creo que serían las fuentes de ingresos complementarias en mi producto o servicio? ¿Cuál es la prueba más sencilla que se puede ejecutar para confirmar mi hipótesis? Una vez que tengas redactadas tus hipótesis, haz un resumen que sea lo más corto posible, escríbelo en unos post-its o tarjetas pequeñas de cartulina y luego pégalos en tu lienzo Lean. ¡Reflexiona! ¿Crees que lo aprendido hoy te será útil para la implementación de tu proyecto de emprendimiento? ¿Por qué? ¡Excelente, chicas y chicos emprendedores de secundaria del Perú! Seguimos avanzando en la elaboración del lienzo del modelo de negocios Lean Canvas y lo están haciendo súper bien. Chicas y chicos, ha llegado el momento de revisar lo que hemos trabajado el día de hoy en el programa. Propondrás cómo fijarás el precio de tu producto y luego argumentarás el por qué has optado por esa forma de poner el precio. Formularás la hipótesis del bloque flujo de ingresos. Si no has concluido con organizar mediante un listado las alternativas de fuentes de ingresos que puedes implementar con relación a tu proyecto de emprendimiento, deberás hacerlo durante la semana. Bien, chicas y chicos, hemos llegado al final de la clase radial de nuestro programa de educación para el trabajo. Repasemos brevemente lo que aprendimos hoy. Hemos reflexionado sobre la necesidad de aprender a trabajar en equipo y cooperativamente. También nos hemos informado sobre el Kit Digital 2.0 del Programa Nacional Tu Empresa del Ministerio de la Producción que promueve que las micro y pequeñas empresas avancen hacia el comercio a través de Internet. Comprendimos la forma en la que debería ponerse el precio del producto o servicio de tu proyecto de emprendimiento teniendo en cuenta tu contexto. Y también aprendimos a formular la hipótesis del bloque flujo de ingresos del lienzo Lean Canvas. ¡Excelente trabajo! Les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y no olviden de utilizar nuestro hashtag Aprendo en Casa. ¡Chao! Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú. El Perú primero.